En fecha reciente se celebró una importante reunión en Doha, la capital de Qatar, entre la OPEP, los grandes productores de petróleo del mundo, pero además a la que acudieron Rusia, que hoy curiosamente produce más petróleo al día que Arabia Saudita, y México, que acudió como observador. La idea era crear un consenso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué nos están poniendo de acuerdo cuando ya existía un tácito arreglo entre Rusia y Arabia Saudita, que son los dos principales productores de petróleo del mundo? A mi juicio quizás tuvo mucho que ver de que Arabia Saudita dejara de lado la amenaza de soltar los 750 mil millones de dólares que tienen bonos del tesoro. Esa es una hipótesis porque hay que tenerla en el radar. Pero más que nada yo diría que el precio del petróleo, aunque sigue siendo bajo, va a tener un equilibrio entre los 50 y los 70 dólares en próximas fechas. Y esto va a depender de muchos factores, es decir, factores geopolíticos, geofinancieros, etcétera, etcétera. Pero más que nada, Arabia Saudita tiene en la mira desplazar a los productores de fracking de Estados Unidos, que es la fracturación hidráulica, que le ha dado una gran preponderancia a Estados Unidos en este ámbito. Entonces, se calcula que a 60 dólares el barril el fracking sería inviable. Entonces, de ahí que tenemos que ver toda esta serie de factores geopolíticos, de presiones y además el mismo precio del fracking que sería el piso para cualquier consenso, pues converjan a un precio que a mi juicio va a estar oscilando entre los 50 y los 70 dólares el barril. Ya ese precio de 20 dólares ha quedado atrás porque además sería inviable.